Puede desarrollarlo más fácilmente que a lo mejor una flor, no lo sé, o a lo mejor las flores son súper guays y están iluminadas todas, no lo sé, iluminadas cuando sale el sol seguro, bien, como nosotros. Entonces, en este sentido, tenemos esa parte en la que algo en nuestra vida nos ha llegado más allá de lo que se puede expresar a nivel emocional o podríamos decir que me ha tocado el alma y me ha cambiado mi forma de estar en el mundo o me ha llegado con una profundidad que me ha emocionado posteriormente y bueno, he vivido una experiencia no mística, que no hace falta, sencillamente espiritual. A veces ocurre mirando al mar, a veces ocurre porque alguien te ha dado una sonrisa, a veces se ha arreglado un problema que llevábamos mucho tiempo arrastrando y de repente un perro se nos acerca moviendo el rabo y jugando y tenemos una experiencia espiritual maravillosa, ¿no? O sea, no hace falta sentarse a meditar para que tener experiencias espirituales ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tiene esta ventaja cómo utilizamos las agujas, cómo utilizamos las manos, cómo nos movemos. A veces el hecho de cómo el terapeuta habla, la forma de hablar, cuando el terapeuta tiene claro qué está pasando, puede dirigir su manera de comportarse para que vaya produciendo un cambio en el estado anímico de la persona y cuando nos acercamos al resonador prácticamente ya estaba deseando que se le tocara para que provoque la respuesta, ¿no? Entonces, claro, hay resonadores que ¿cuántas veces no habremos usado el 6 de bazo? Pero ¿para qué usamos el 6 de bazo páncreas? El cruce de los tres canales yin de las piernas, ¿no? Es un punto por el que pasa también la actividad del chonmai, muy accesible desde ahí, y bueno, muchas cosas pasan aquí, ¿vale? Pero la mayoría de las veces lo usamos o para aumentar el yin general, o para dispersar el yin general, para dolores de menstruación, para procesos metabólicos, para cosas así como muy de la tierra, vamos a decir, ¿no? Claro, pero tiene un nombre muy peculiar este resonador, uno de los cruces de los tres yin, o también tiene otro nombre que es heredar el decreto del cielo, claro, imagínate, ¿no? Fíjate ahora, ahora vamos a intentar entender qué hace este resonador, en este sentido. Claro, cuando nosotros lo punturamos o lo estimulamos sin más, y lo único que sabemos que es ese cruce de los tres canales y de las piernas, pues funciona como tal, muy terrestre, muy orgánico, muy metabólico, muy de desbloquear estancamientos en el bajo vientre, muy para aliviar el dolor de menstruación, muy para compensar sangre con energía, muchas cosas así, ¿vale? Pero ahora de repente sabemos que se llama heredar el decreto del cielo, y fíjate tú, heredar el decreto del cielo sería como decir, tú estás en un, el ejemplo que ponemos a veces, ¿no? O que a mí me gusta poner a veces. Tienes una caja de zapatos y metes un montón de hormigas, con su tierrita y sus cosas. Entonces las hormigas van haciendo sus, bueno, sus caminitos, sus casitas, y van tomando sus pequeñas decisiones para sobrevivir. Las hormigas creen que están tomando sus decisiones, pero la caja de zapatos la tengo yo, de tal manera que esas decisiones tienen cuatro paredes, que las limitan. Entonces, mete a la humanidad en un planeta y que crean, que toman sus decisiones, sin límite. Evidentemente no, las decisiones que puede tomar el ser humano están nada más limitadas a lo que puedes acceder a hacer. Si tú vives en Girona, pues, y te levantas por la mañana, o a la hora que estamos ahora, tú no puedes decidir irte a conducir un Ferrari por el desierto en Sáhara. ¿Por qué no puedes? A lo mejor si eres multimillonario, sí, pero si no, la mayoría de la población, ¿quién puede hacer eso? ¿He decidido que está tarde y me voy? No. Tú has pensado que te gustaría, pero esto no es una decisión, esto es una puñeta, no tiene nada que ver. Entonces, es lo mismo que decir, vale, mira, tengo dos helados, tengo un helado de fresa y un helado de chocolate. ¿Cuál quieres? Decide. ¿El helado de chocolate? ¿Lo has decidido libremente? Claro. Sí, hombre, si uno te ha ofrecido dos helados, dos gustos, mira si habrá gustos, ¿no? Has decidido lo que te deja la vida que puedas decidir. Se ha acabado, nada más, ¿no? No puedes decidir más. ¿Qué significa esto? Es que normalmente cuando empezamos a sentir que en ciertas situaciones tenemos esa impotencia enorme en el que no depende de mí que pasen determinadas cosas, porque a veces es cuestión de tiempo y estoy nervioso que llegue tal fecha que no llega nunca y lo paso mal, porque hasta que llegue esa fecha son días absurdos entre medias. Es como la vida pasa lenta y pasa absurda, es como todo me sobra, no tengo la cabeza hasta que no llegue el acontecimiento en cuestión, que a lo mejor es hablar con alguien o a lo mejor da lo mismo, una reunión o que me voy de vacaciones, yo qué sé, ¿vale? Y otras veces es como, jolines, no es por cuestión de tiempo, sino que es que me obligan a hacer tal cosa y yo no quiero hacerla, pero es que si no me despiden, joder, y si me despiden no puedo pagar la hipoteca y tengo tres niños o tres niñas y no, y estoy atado, ¿no? Yo querría decir otra cosa, pero pues no vaya, realmente está en tu mano la decisión. Ya, joder, pero no es real, no es de verdad, lo podría hacer, pero no tengo corazón. Y aquí aparecen los miedos, la presión, la obsesión, los enfados, la energía del shen, del riñón, del hígado, del bazopáncreas. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se armoniza y se suaviza por la acción del bazopáncreas, de propiamente la tierra, pues comenzamos a dejarnos llevar y comenzamos a poder heredar el decreto del cielo. Bien, lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir, no pasa nada, déjalo ahí, ¿bien? Lo puedes disfrutar o no disfrutar, como tú quieras, pero te lo está regalando la vida. No tienes nada que aprender, no tienes nada de lo que quejarte, puedes quejarte de lo que quieras, no importa, pero que no es eso, que es que estás en una caja de zapatos creyendo que puedes hacer algo, y estás en un pequeñito planeta, en un punto muy concreto del universo, porque si se mueve unos kilómetros más allá, es que no se puede dar la vida, porque hace tanto frío que nos vamos a tomar viento fresco, tal cual, ¿bien? Y si se acerca un poco más al sol, también nos vamos a tomar viento fresco. Y si cambia un poquito la atmósfera, nos vamos a tomar viento fresco. O sea, vivimos en las condiciones tan de madre mía, muevelo un poco todo, que nos vamos, ¿no? Y es como, pues estamos en una caja de zapatos en las que las cosas tenemos un cierto nivel de albedrío, por decirlo así, y podemos ir haciendo, pero está muy, muy limitado, realmente está limitado. Entonces, todos esos miedos que aparecen cuando existe la posibilidad, y no hay que razonar con el paciente, no hay que explicar nada de filosofía, no tiene por qué. El resonador le va a regalar que pueda armonizarse esos miedos, esos enfados, esas obsesiones, de tal manera que le permita ver que lo que está viviendo está bien. Ni necesario, ni no necesario, ni está escrito, ni no está escrito. Es lo que hay en tiempo presente. La fiesta es una vida, como dice, perdón, la vida es una fiesta, también. La vida es una fiesta, como dice la tradición oriental, y el ser humano está invitado a la fiesta. Ahora, puede estar siempre el borracho, el que la lía, el que se lo pasa muy bien y baila, el que está tratando de enamorarse, el que... Hay de todo en esta fiesta. Los osos, los no osos, todo. Pero la fiesta está, y la fiesta solo existe en el presente. Ni ayer, ni mañana. Existe ahora. Y en este ahora está esa fiesta. Y este es tu regalo del cielo. Esta es tu herencia espiritual. Disfrútala. Pues el seis de bazo te ayuda a justo que eso se dé. Pero esto hay que saberlo. Dime, Adrián. ¿Y por qué? ¿Y por qué? El seis de bazo te ayuda a la energía. Porque justo me permite, con la fuerza del bazo, que es el canal más superficial, que nos vamos a encontrar impregnar a la energía del hígado y a la energía del riñón para que suavice un poquito y armonice la fuerza desarmonizada del psiquismo propio del riñón y del hígado. Y a poquito que se utiliza un siete de corazón, la puerta del espíritu y un seis de bazo con esta intención, ya lo tenemos. ¿Cómo se usa mucho? Entonces, con el ocho de riñón, está al lado, está a un cun de distancia, está al lado. Entonces, fijaos, confianza mutua se transfusiona al seis de bazo para heredar el decreto del cielo. Esto ya tiene una finura. Entonces, ahora ya es otra cosa. Pero fíjate que estamos dando confianza y ahora armonizamos las otras energías y priorizamos la energía de la vida. El ocho de riñón. Con una energía, el ocho de riñón moviliza mucha energía del yin keo. Y el yin keo va a armonizar por movimiento los tres yin también. Pero además los vamos a suavizar después. De tal manera que punturamos en transfixión del ocho de riñón al seis de bazo. ¿Bien? Sí. A ver, entonces, punturas en el ocho y vas hacia el seis de bazo. Eso es. A profundidad, donde está la energía del bazo. Muy bien, aquí podemos elegir. Ah. Aquí podemos elegir. Podemos hacerlo hacia el bazo nada más y aumenta la confianza. El miedo va desapareciendo. ¿Bien? Y nos enamoramos, entre otras cosas. ¿Bien? Entonces, o podemos profundizar un poquito más y vincularlo a la energía de la madera. ¿Bien? O podemos profundizarlo hasta el propio riñón. Pero el riñón ya lo estamos tocando. Entonces, no nos hace falta. Como mucho, normalmente es hacia la altura del bazo nada más o hacia el hígado. O ponemos los dos. Indirectamente, que también se hace. ¿Bien? De punturar el ocho y luego el seis. Y el seis de bazo. Y el seis de bazo. Exactamente. Hasta llegar al riñón. O solo el seis de bazo, que es lo que se hace mucho. ¿Y por qué entonces entrarías al hígado? Al hígado utilizaríamos que la prioridad de superfidencia de vida prime por encima de tus egoísmos. Esto es lo que va a hacer. ¿Bien? Es decir, yo soy muy egoísta porque quiero conseguir tal cosa y me pongo cabezota, que es lo que nos pasa muchas veces. No, es que yo quiero, yo quiero, es que no recibo, es que veo a la otra persona que tiene muchos privilegios y yo no tengo ningún privilegio. Coño, es que yo también quiero. ¿No? Y empezamos así. Vale, pues vamos a utilizar esa... Vamos a darle un peso a espera, que hay que sobrevivir. Pero no solo tú, los otros también. Entonces, de repente, prioriza el impulso de vivir, de sobrevivir, por encima del egoísmo. ¿Bien? Entonces, la energía del agua suaviza la rigidez de la madera que se estaba secando y metemos un poquito de agua en el propio hígado. ¿Bien? Pero lo hacemos desde la confianza. ¿Se entiende? Ajá, perfectamente. Es un resonador muy chulo, los seis de bajo. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se despierta esto? Esto se despierta por... O sea, va a reaccionar así gracias a la determinación del terapeuta. En inglés, will. Como la partícula de futuro, pero en este caso como nombre. Significa determinación. Determinación es la claridad que tienes de que va a ocurrir eso. La claridad es no confianza, no es creencia, no es nada. Es seguridad de que eso ocurre así. Ya está. Cuando aparece esta seguridad en el corazón, cuando tú punturas, hay esa determinación. Pero además yo tengo una intención de que pase. Me da igual. Sencillamente es lo que va a ocurrir. Es que es lo que tiene que ocurrir. Es como, vale, si yo pongo la mano en el fuego, me quemo. Es que no necesito creer que eso va a pasar. Es que ya tengo la experiencia de que quema el fuego. Entonces, si yo meto la mano en el fuego, lo más normal es que me queme. Pero ni tengo que creer, ni tengo que poner ninguna intención para que eso ocurra, ni nada. Va a ocurrir. Ya está. Si la meto, me quemo. Pues cuando nosotros tenemos claro que este resonador es capaz de producir eso, cuando nosotros lo ponemos, esa determinación permite que la energía se mueva ahí. ¿En qué nivel? Depende de si yo estoy como terapeuta en esa experiencia, en ese momento emocional, más emocional, o la tengo en un nivel más espiritual. Si el terapeuta está en ese nivel más espiritual, ¿qué significa más espiritual? Vamos a decir emocional, terrestre. Voy a poner el ejemplo muy tonto. Terrestre sería, me importa mucho mi cuerpo y mi salud. ¿Bien? Humano sería, me importa mucho la relación entre las personas. Llevarnos bien, entendernos, querernos, relacionarnos para jugar, los amigos. Plano humano. Plano celeste, lo veo por encima. Va más allá. Me interesa la vida de las personas y la muerte de las personas. Y está por encima de mis relaciones humanas y está por encima de mi salud física y está por encima de todo. Va más allá. Que más allá muchas personas se apoyan en la religión. Pero que no tiene que ver con la religión. La religión ya es una cosa con mucha rigidez, ¿no? Y la espiritualidad no, es libre, es infinita. ¿Y qué significa esto? Sería como percibir... A ver cómo lo explico. Imaginaos que alguna vez os habéis enamorado. ¿Qué puede ser? ¿Qué pudiera ser? ¿Qué es lo que se siente? Cuando una persona se enamora, siente algo que sale de esa misma persona hacia afuera. De uno mismo hacia afuera. Quiero darlo todo. Por ti, o por quien sea, o por el número de personas que sea, o por mi hijo. Hay algo que sale de dentro que quiero darle. Quiero darle mi vida, ¿no? Ni me lo pienso. Hay algo, esa fuerza, y que te hace...